Soy María Amor Pérez Rodríguez, profesora de la Universidad de Huelva. Junto con mis compañeros Ignacio Aguadé, también profesor de la Universidad de Huelva, y Rosa García Ruiz, de la Universidad de Cantabria, coordino el Eje 4 en el seno del III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital. Nuestro eje se dedica al ámbito de la educomunicación, un ámbito que nos parece de gran relevancia en nuestros días, dada la necesidad de potenciar las experiencias y las actividades que se realizan en el campo de la educomunicación. En este sentido, nuestra experiencia como investigadores en dicho campo y también nuestra experiencia como editores de la revista científica Comunicar, nos hace ver la necesidad de difundir y potenciar la investigación que se viene realizando desde hace tiempo en esta dimensión del conocimiento. Por ello, os animamos a participar y a enviar vuestras aportaciones muy interesantes, tanto en el ámbito del marco epistemológico de la educomunicación, con las líneas y enfoques de investigación que se están llevando a cabo, como en la necesidad de potenciar las redes, asociaciones, colectivos, de jóvenes investigadores que son, en definitiva, las avias de la educomunicación. También os pedimos que mostréis vuestras actividades y recursos en torno a cómo difundir con impacto vuestros trabajos. También os pedimos aportaciones en el sentido de buscar e indagar las convocatorias y lugares en los que acudir a lograr la financiación necesaria para participar en proyectos y convocatorias competitivas que difundan estos trabajos. Finalmente, nos interesa también todo lo que se pueda aportar en el ámbito de la transferencia de este importante contenido. Por ello, os animamos a participar y compartir en el hashtag EDUMED17. ¡Gracias! ¡Gracias!